Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video. El día de hoy vamos a platicar un poco de qué hacer si recibes una multa o una resolución por parte de COFEPRIS. Bien, pues bueno, aquí tenemos una resolución. Efectivamente, como lo ven aquí arriba, pues de COFEPRIS, que es la comisión que se encarga de la regulación de los riesgos sanitarios en el país. Básicamente es esta autoridad que se va a encargar de velar por la salud de los mexicanos en teoría y de ir protegiendo y limitando el actuar de diversas figuras o de diversos establecimientos, más que nada, o profesionales de la salud para evitar que sus actividades puedan causar un riesgo para la salud en general de todos los mexicanos. Entonces, bueno, ¿qué hacer si recibiste una multa? Primero que nada, como estamos viendo aquí, hay que identificar de qué procedimiento o qué tipo de resolución es la que se está entregando o que te está notificando, porque el COFEPRIS te puede notificar muchas cosas, puede notificarte algún inicio de verificación sanitaria, alguna verificación publicitaria, alguna orden de verificación, algún citatorio, alguna amonestación. Entonces, en este caso hay que fijarnos en la parte superior derecha de la primera hoja de la resolución que nos entreguen y vamos a encontrar aquí lo que es. En este caso aquí tenemos que lo que nos notificaron es una resolución. Aquí lo podemos ver arriba resolución número tal. Obviamente están bloqueados y censurados los datos personales de la persona que le impusieron esta sanción. Es un cliente nuestro que al final logramos anular esta multa por ser ilegal, pero bueno, de eso se trata. Es una resolución definitiva. Cuando ustedes vean aquí resolución significa que ya es el fin de un procedimiento que ustedes tuvieron que haber llevado o del que ustedes formaron parte. Si nunca se enteraron de ese procedimiento, entonces probablemente hubo una mala gestión de su parte o una mala gestión por parte de COFEPRIS. Entonces habría que estar enterados. Aquí ven el número de expediente, el número de resolución y a quién va dirigida. De este lado tenemos aquí a quién va dirigido. Va dirigida a propietario del establecimiento llamado Banco de Sangre Tal y Tal y Tal, ubicado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. La fecha la tenemos aquí a los 20 días del mes de mayo de 2021. Fue la fecha de la resolución y pues esta resolución la tienen que notificar. Bien, si nos vamos hasta abajo de este escaneo, vamos a encontrar la notificación. Siempre que les notifiquen una resolución o cualquier acto, tiene que venir acompañado de un acta de notificación o una cédula de notificación, como lo es en este caso. Si se fijan aquí en esta cédula de notificación, menciona que fue cumplimiento citatorio. Es decir, que primero hubo un citatorio, que es el de aquí abajo, el día 29 de marzo del 2021 y el día 14 de junio del 2022 fue el día que se entregó la notificación. Bien, entonces esta notificación lamentablemente está ilegal o más bien en beneficio a nosotros está ilegal porque no cuenta con un citatorio. Si se fijan, el citatorio por este lado que viene aquí en este escaneo, pues es un citatorio para notificar otra resolución. Bien, es para notificar otro tipo de acto, como lo es otro citatorio. En este caso, la cédula de notificación del 14 de junio del 2021, si nos explica aquí que fue para notificar la resolución, por aquí lo dice en alguna parte, lo dice aquí abajo, resolución del día 20 de mayo. Entonces nos vamos hasta arriba. Es el día 20 de mayo. Entonces significa que este acto de notificación le corresponde a la resolución número COS, CERS, tal y tal y tal, del 20 de mayo del 2021 emitida por la maestra Olga Elena y pues efectivamente aquí estamos en una resolución del 20 de mayo del 2021 emitido por la maestra Olga Elena. Que si nos vamos a la última página de nuestra resolución, Olga Elena Piña Gutiérrez, que es la persona, aquí lo vemos, la comisionada de la operación sanitaria para la Comisión Federal para la protección contra riesgos sanitarios, COFEPRIS. Es la comisionada de operación sanitaria la que es competente para emitir esta multa. Entonces siempre hay que corroborar que cuando nos entreguen la resolución venga pues firmada, obviamente sería el primer punto que hay que revisar después de revisar qué tipo de resoluciones que venga firmada. Aquí en este caso está firmada, solamente que la firma pues está censurada, pero coincide también con su acta de notificación. Otra cosa que hay que corroborar bien. Bien, posteriormente, una vez que ustedes identifiquen de qué tipo de resolución se trata, aquí tenemos una resolución ya definitiva, vamos a acudir al final de esta resolución para ver pues si es un apercibimiento o es una multa. ¿Por qué? Porque una resolución definitiva puede concluir, o un procedimiento de verificación más bien puede concluir con una resolución que nos imponga una sanción o que nos haga un apercibimiento. En el caso concreto, aquí se resuelve, en esta resolución, valga la redundancia, la imposición de una multa, como lo vemos aquí, de 86 mil pesos. Bien, 86 mil pesos, una multa al establecimiento Banco de Sangre Médica, tal, 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 por el equivalente a mil humas, es decir, 86 mil pesos. Estamos hablando de una multa algo elevada. Ahora hay que ver las razones del por qué nos multaron, ¿no? Aquí, este establecimiento es un Banco de Sangre que cometió algunas violaciones en materia, o supuestamente violaciones en materia de publicidad, como lo vemos aquí en el resultado número uno, que es como todos los hechos que acontecieron. Nos explica Kiko Fepris que el día 31 de julio del 2020 se levantó un informe de verificación publicitaria, es decir, que revisó las redes sociales de este Banco de Sangre, que lo tenemos aquí, aquí está el enlace, Banco de Sangre, tal, 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 y detectó un anuncio publicitario, aquí lo vemos en verde, detectó un anuncio publicitario consistente en Banco de Sangre, detección de anticuerpos irregulares. Pues bueno, a Kiko Fepris no le gustó este anuncio por varias razones. Si nos vamos un poquito más abajo, vamos a detectar que a Kiko Fepris, pues, no le gustó este anuncio, o determinó que era ilegal, precisamente por violar el artículo 301 de la Ley General de Salud, pues, fue emitido sin contar con el permiso publicitario correspondiente, aquí lo vemos en azul, sin contar con el permiso publicitario correspondiente, y también por haber omitido insertar la institución que expidió el título, diploma, el número de cédula, o en su caso, el certificado de especialidad vigente. ¿Esto qué nos indica? Para los profesionistas de la salud, ojo, si ustedes van a hacer publicidad en redes sociales o en cualquier medio, necesitan forzosamente, si es que sus actividades entran dentro de lo establecido en la ley, van a necesitar un permiso publicitario, como lo vemos aquí, contar con el permiso publicitario correspondiente, y además van a tener que insertar en su publicidad la institución que expidió el título o diploma, y el número de cédula profesional, en su caso, si es que lo hay, el certificado de la especialidad vigente del responsable de los servicios, es decir, si están ustedes ofreciendo un servicio de diseño de sonrisa, por ejemplo, necesitan un permiso publicitario, y aparte, plasmar en su publicidad el título y cédula, y en dado caso también, pues hasta en la institución que expidió esos documentos que acreditan al responsable de la publicidad, como alguien facultado para realizarlo, ¿no? Que cuentan con las credenciales suficientes para poder prestar esos servicios, ¿bien? Entonces, tenemos, entonces el número uno es revisar el tipo de resolución, número dos es analizar si está debidamente notificada, efectivamente acá tenemos nuestro acta de notificación, y posteriormente vamos a revisar también el número tres, como les comentaba, pues la razón de la cual nos multaron, o más bien, si esto fue una multa o fue un apercibimiento, esto lo podemos ver en los puntos resolutivos que están normalmente hasta el final, donde detectamos que efectivamente se impuso una sanción, aquí lo podemos ver claramente, 86 mil pesos, y pues lo repite en varias ocasiones, acá abajo también otra vez 86 mil pesos, y pues básicamente son las veces que lo está repitiendo aquí en la resolución, ¿para qué? Pues para que no quede duda que la resolución, el final de este procedimiento fue una multa, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo tercero? Más bien lo cuarto que hay que hacer, después de revisar si fue una multa o fue un apercibimiento, pues bueno, en cada caso que hay sido una multa, vamos a ir otra vez a la parte de abajo y vamos a encontrar que se puede impugnar esta multa, si hubiese sido cualquier otra resolución donde nos absuelven o donde nos hacen una simple amonestación, que es básicamente una advertencia, aquí como esta resolución sí nos causa una afectación porque nos está multando, aquí estamos viendo la multa directa de 86 mil pesos, aquí nos dice COFEPRIS que podemos hacer o interponer un recurso de revisión, podemos presentarlo en un plazo de 15 días hábiles, pero también, ojo, hay que recordar que tenemos a disposición el juicio de nulidad, del cual también podemos acudir dentro de los 30 días hábiles siguientes a que nos notificaron, si nos notificaron el día 14 de junio de 2021, contamos 30 días hábiles siguientes conforme a la ley federal de procedimiento contencioso administrativo y podemos impugnar nuestra resolución. Esto suena muy sencillo porque al final es una revisión muy básica, esto es lo que tienen que revisar, que esté notificada correctamente, que coincida, qué tipo de resolución es y qué podemos hacer al respecto. Sin embargo, lo ideal es contar con la asesoría de un profesional para detectar las ilegalidades dentro de esta verificación, por ejemplo, les cuento una muy rápida, aquí tenemos que la verificación publicitaria comenzó el de 31 de julio de 2020. Bien, sin embargo, culminó hasta el día 17, hasta el día 17 de junio de 2021, es decir, un año después. Y definitivamente esto no es posible porque la ley nos establece que para culminar una verificación publicitaria deben, no debe pasar más de tres meses y 30 días o en su defecto para emitir una resolución no deben pasar más de 30 días. Si ya estamos en que el día 31 de julio de 2020 comenzó y hasta el día 17 de junio de 2021 terminó, estamos hablando de que fueron 11 meses prácticamente para culminar, por lo tanto es ilegal. Y aquí es donde entra la asesoría y la atención o la importancia de contar con un abogado porque es el que puede determinar este tipo de ilegalidades, lo que van a representar que esta multa quede totalmente anulada. Así es, a través de una sentencia, todas las ilegalidades que pueda contener esta multa, al final nosotros negamos haber hecho las publicaciones, se trataba de un homónimo, es decir, una página de internet que era similar a nuestro nombre y Confepir nos estaba multando por algo que nosotros nunca hicimos. Nunca pudo comprobar la posesión o más bien la propiedad de esas páginas de internet a nuestro favor y por lo tanto, pues pudimos anular la multa totalmente y estos 86 mil pesos el cliente no los pagó, porque era una multa ilegal, era injusta y pudimos anularla totalmente a través de este juicio de nulidad que se lleva ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Les reitero, es importante, además de revisar estos puntos, contar con la asesoría de un profesional para que pueda revisarlos todos a detalle y detectar las ilegalidades para posteriormente hacerlas valer en el momento oportuno, que sería de preferencia en el juicio de nulidad o en el recurso de revisión, y poder evitar que estén pagando multas injustas y sobre todo ilegales a estas autoridades que muchas veces no cumplen con las leyes. Entonces, si nosotros vamos a cumplir con las normas, pues ellos también tienen que cumplirlas. Espero les haya servido la información. La idea es que si ustedes están siendo sujetos a un procedimiento de verificación, como en este caso lo fue nuestro cliente, nos contacten desde el momento en el que ustedes están recibiendo la visita de verificación y no ya que reciban la multa, porque cuando reciben la multa no es complicado anularla. Y si nos contactan cuando todavía no la hayan recibido, es mucho más fácil poder evitarla. Así que les dejamos nuestros números de contacto en la descripción. Si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, si tienen alguna situación similar a la cual ustedes hayan sido víctimas de alguna de estas resoluciones o de alguno de estos procedimientos o están siendo ya sujetos a un procedimiento, escríbanos y sin compromiso les podemos contestar aquí en los comentarios o en su defecto ayudarles a anular una multa o evitarla. Muchas gracias y quedamos a sus órdenes.